...que se está aproximando el momento en el que vamos a desarrollar este Año Nuevo Mapuche con la llegada de Rubén Patagonia. Bueno, poder invitarlos a todos para que no quede nadie sin enterarse de este evento tan importante, Festival por la Inclusión, este sábado 24 a las 20 horas en el Polideportivo Nº 2. El evento está organizado por el municipio, por la Municipalidad de San Rafael y también por la Agrupación Mapuche que convocaron al Grupo Cactus y nosotros desde el municipio también convocamos a la Orquesta Municipal para que esté presente en este evento tan importante. Así que la entrada tiene un valor simbólico de 25 pesos. La idea es que podamos juntarnos todos y reunirnos todos en este festejo del Año Nuevo Mapuche en el solsticio de invierno. Así que todos invitados, sábado 24 a las 20 horas Polideportivo Nº 2. Las entradas se pueden adquirir con un valor de 25 pesos, muy accesible, como decía recién, en el Teatro Roma. Así que, bueno, están todos invitados. El protagonista principal sos vos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!